El Festival Ventolero organizado por la Consejalía de Festejos del Ayuntamiento de Agüímez regresa por cuarto año consecutivo a la playa de Arinaga con las actuaciones de un elenco de artistas para todos los gustos. La programación del festival que nació con la idea de encontrar en un hueco entre las principales citas musicales del verano en la isla, pasa de 2 a 4 días de actividades y actuaciones de figuras de la música en Canarias y artistas de renombre nacional e internacional. Este año hemos contado con dos actividades nuevas, hemos metido jueves, día 13, es decir hoy tendremos en la Casa de la Cultura una serie de ponencias que entra dentro de los eventos dentro del festival. Tendremos como ponente a Isa, que es conocida como la Psycho Woman, que es sexóloga, psicóloga y youtuber, una experta y vendrá a hablarnos con una de sus ponencias para hacernos reflexionar sobre muchos aspectos del feminismo y después también tendremos a Juan Méndez que viene en sustitución del nadador paralímpico de Named de Named que tuvimos un problema y a última hora se nos cayó por cosas que no tenían nada que ver con la organización del festival. El domingo cerraremos con una actividad nueva también dentro del programa del Festival Ventolera 2018, que es un market donde montaremos una serie de puestos de diferentes marcas de ropa y de complementos, todos relacionados con el mundo de la moda, de la cosmética y vamos a tener una jornada seguramente muy muy atractiva en el muelle, donde además tendremos full track de diferentes productos, tendremos full track de comida, de lado, tendremos diversidad de actividades allí, habrá música también, estará la DJ Dara Ortega pinchando en directo y seguramente que será un día especial, un día muy bonito. La programación del Festival Ventolera continúa el viernes 14 y sábado 15 de septiembre en el Parque Urbano de la Playa de Rinaga. En la jornada del viernes se contará con las actuaciones del combo local Burning, Llama y BC Band, los DJs Juaco, Sua, Ilman y Wos, el músico cubano Ceres y el grupo Salva Pantallas. El sábado 15 de septiembre el Festival Ventolera renovará su apuesta por la música electrónica con Sebastián Roya, B2B, Javier Carballo, Javi Muñoz, Ismael Casimiro, Juliche Hernández, Carlos Álvarez y el DJ productor alemán Steve Bach como cabeza de cartel. El espacio del Festival Ventolera 2018 quedará cotado en dos zonas bien diferenciadas, una apta para todos los públicos y otra para personas adultas de más de 18 años, solo en esta última servirán bebidas alcohólicas. Además quedará prohibido entrar cualquier tipo de bebidas a la zona cotada y el uso de vasos de cristal en todo el parque urbano, por lo que en los chiringuitos se venderán vasos en reutilizables al precio de un euro que irá destinado a Cáritas y se unificará el precio de las bebidas en todos los puestos.